El local es San Carlos Por, estamos ubicados en Belgrano y Primero de Mayo. El local está orientado a lo que es la venta de ropa deportiva, ya sea hombre, mujer, en todos los talles. Ropa deportiva y ropa a tiempo libre. Sebastián, uno habla de que cada vez ve más gente haciendo actividad física por una cuestión de salud y siempre buscando esa relación de precio-calidad en las prendas, ustedes lo tienen. Sí, ese es un objetivo que nos planteamos desde un inicio, ofrecer prendas de calidad con precios acordes. Por eso trabajamos con marcas alternativas, sabiendo que son buena calidad y que el cliente... Se va satisfecho seguramente. Es lo que tratamos de conseguir siempre. Exacto. Y en esta temporada, que estamos de verano, ¿qué es lo que tenemos? Detallanos un poco. Bien, las prendas que ofrecemos, tenemos prendas que son aptas para cada estación del año. Ahora en verano tenemos lo que son calzas, calzas cortas, remeras deportivas, prendas de material liviano, acordes para la actividad física de cada estación. Claro, la moda también en la cuestión de la actividad física se ve, ¿no? Está puesta como ejemplo. Sí, sí, sí. Hoy lo que sale mucho son los colores vivos, colores flúor. Y bueno, también mantenemos lo que son los clásicos, que lo tratamos de tener una variedad para que el cliente tenga opciones de lo que es el momento de elegir una prenda. Claro. En cuanto a las formas de pago, ¿hay facilidades en cuanto a las tarjetas? Sí, tenemos, trabajamos con todas las tarjetas, ya sea crédito, débito, que son tarjetas nacionales. Y lógicamente también trabajamos con lo que son tarjetas locales, central, mutual, argentina. Y bueno, también tenemos descuentos en pagos en efectivos. Así que bueno, tratamos de ofrecer facilidades de pago para que el cliente tenga opciones. Exacto. Para finalizar, volvemos a reiterar el nombre del local y la dirección. Bueno, el nombre del local es San Carlos Sport, está en Belgrano 1601, esquina Primero de Mayo. Bien.